El departamento de carnita encuentra carnita, 7.49 de la libra, chicharrón con carne, 7.99 de la libra, marina de salta, 4.99 de la libra. El departamento de pollería encuentra un policero, alzado de la parrilla, número 2.99 de la libra, número 2.99 de la libra, número 2.99 de la libra, número 2.99 de la libra. Gracias por hacer sus compras y su mercado de rancho. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.